¿Cuál es su nombre, dama? Cindy Quesada Cindy, ¿de dónde es usted? De los Mina ¡Oh, yeah! Un aplauso a los Mina, por favor ¿Cuál es su hermoso nombre? Dalia Dalia Dalia, perfecto, Dalia ¿Cuál es su nombre, hermosa? Glady Glady Estas trullas apenas arrancan gracias a Latinos 93.7 Y también gracias a Altice Esta cabina está hermosa, está llena de gente muy buena onda Que va a disfrutar en breve Me gusta mi reggae ¿Dónde está la gente que vive, bebé? ¿Dónde está la gente que se quiere ganar un bono esta noche? ¡Vamos para el cementerio! ¡No quiero llanto sobre mi tumba! ¡Se pisa y no es lo que quiero! ¡Ah! 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 Un poco el c**o no te sabe mover Perdóname, te no tenía que decir No tienes sensuales, otra como tu mami no mire Es pégate de la vida ¡Latido así al ti!